nacidos y nacidas en el signo de acuario acuario recuerda que el 31 de agosto y primero de septiembre tengo el taller de numerología y el 7 y 8 de septiembre vamos a tener tarot vamos a tener tarot entonces bueno este vamos a hacer un análisis numerológico a través de la carta del tarot vamos a ver qué dicen los astros el cosmos el universo con una carta del tarot para tu numerología no obstante haremos un estudio de las cartas y la salud el dinero el trabajo ahora bien voy a tomar esta fecha de nacimiento acuario 26 de enero del año 73 vamos a sumar 2 más 6 8 más 1 9 más 1 10 más 9 19 más 7 26 más 3 29 2 más 9 igual 11 1 más 1 igual 2 vamos a ver si son verdad 2 más 6 8 1 10 10 8 más 1 9 9 9 2 11 2 repito el orden del factor no altera el producto el orden del factor no altera el producto ok entonces fíjate numéricamente vamos a hacer vamos a prestarle atención a tu número a tu número base y vamos a ver qué dicen las cartas del tarot acuario nacidos y nacidas en el signo de acuario numerología 1 quiere te amate valora te saca de tu vida lo que nos sirve hay personas que se están aprovechando de usted numerología 2 vas a estar susceptible porque alguien no ve lo que tú te ves por dentro alguien se fija de tu caparazón de tu cuerpo pero no se fija de tus emociones y de tus sentimientos cuidado que vayas a pasar un desamor porque alguien no tiene intenciones contigo de enamorarse de ti por los sentimientos sino por otras cualidades numerología 3 aquí te culpan de algo que tú no tienes absolutamente nada que ver involucran a un familiar tuyo en una situación bastante difícil bastante compleja involucran a un ser querido tuyo en una situación bastante complicada bastante difícil numerología 4 vas a sentir un olor extraño olor a tabaco vas a sentir un aroma extraño a usted la van a invitar a una reunión a una celebración a un compartir a un restaurante a una disco a un encuentro donde hay amigos bailando comiendo y consumiendo algún tipo de producto alimentos numerología 6 siento que hay algo que tiene que empezar a sanar hay heridas que tú tienes que empezar a sanar numerología 7 vas a estudiar vas a prepararte vas a crecer vas a darte el amor que te mereces la carta del ermitaño procurarás estudiar formarte capacitarte veo que harás lo humanamente posible por aprender una herramienta un arte que te ayude a evolucionar numerología 8 aquí habla la envidia la envidia de la familia ¿por qué? porque aquí tú eres el hijo la hija predilecta del universo y aquí hay personas que envidian tu éxito envidian tu prosperidad envidian tus logros envidian tu ganancia envidian las cosas que tú tienes numerología 7 pagas una deuda saldas una deuda terminas con una deuda cancelas con una deuda numerología 8 numerología 8 desarrollarás cualidades espirituales conectarás con personas en el ámbito espiritual conectarás con personas en el ámbito religioso te enfrentas a un reto te consagras a nivel espiritual numerología 9 un hecho curioso con tu mamá un hecho curioso con tu papá un hecho con un hijo un hecho curioso con una hija te preocupa tu estabilidad emocional te preocupa tu tranquilidad emocional vamos a ver que dicen las cartas del sarot acuario la estrella veo que aquí mis ancestros me revelan que hay una persona de signo tauro acuario o escorpio que que te desea lo mejor en la vida para que tú prosperes en la vida vas a tener un encuentro espiritual con una persona del signo escorpio vas a tener revelaciones esotéricas espirituales de mística con una persona del signo tauro acuario oros vas a recibir una noticia muy positiva un proyecto que tú tenías tiempo paralizado se hace realidad comienzas a andar nuevamente en este proyecto te dan el visto bueno para que comiences este proyecto vas a cumplir una promesa vas a viajar lejos te reencuentras con familia que está en tierras leganas vas a tener una preocupación por una mujer joven de tu círculo amistoso que está pasando por una ruptura sentimental o está pasando por un problema de salud que quieres ayudar vas a recibir una visita sorpresa de un familiar que está lejos la persona te piensa vas a recibir una llamada telefónica de alguien que te ama que te quiere que te adora es una persona que es importante para ti aquí mis ángeles me revelan que tú vas a tener un descontento con una persona que ha jugado con tu trabajo que te ha mentido en la parte de tu trabajo has sido deshonesta en tu trabajo bastos dos personas que te amaron dos personas que se quisieron tristemente toman caminos distintos tristemente se separan tristemente van buscando la felicidad de cada quien y de cada cual amiga y amigo del signo de acuario vamos con la parte de la salud vamos a ver qué dice la parte de la salud aquí en tu canal de youtube te recuerdo el taller de numerología de tarot para que participes te unas que vengas con nosotros y participes en este momento maravilloso y espectacular vamos con la salud en la salud espadas la sacerdotisa el ocho de copas tú siempre tienes que hacerte tu examen médico porque aunque tú creas que estás bien a mí las cartas me dicen que tienes que cuidarte las espadas debes cuidarte debes resguardarte debes protegerte porque ¿qué espada dice? una operación leve pero contundente una operación leve pero contundente y espadas es una cirugía es una cicatriz te van a quedar caloides en la piel pero esto habla una cicatriz te vas a tapar una cicatriz te vas a tapar una cicatriz con un tatuaje y aquí tienes que ser cuidadoso cuidadosa ¿dónde te tatúas? en la parte económica espadas espadas bastos yo siento aquí que en la parte económica tú estás haciendo lo humanamente posible para reinventarte te estás reinventando porque tu meta es tener tu propiedad tu casa tener tu comodidad que nadie perturbe tu paz que nadie perturbe tu tranquilidad que nadie perturbe tu armonía entonces en la parte económica estás aprendiendo a decir que no no tengo no tengo no puedo no hay no tengo no recibo dinero porque en muchas y múltiples ocasiones te han pedido dinero te han pedido dinero y pero sientes que te han mentido que no han sido honestos honestas contigo a la hora de decirte la verdad sobre el dinero y los negocios en tu vida bastos oros espadas en la parte laboral a ti te gusta trabajar ponme donde hay ponme donde hay que ese soy yo el propio pues déjame decirte que en lo laboral ha llegado la hora de que tú empieces a pensar en el futuro Hermes hermano yo no voy a estar teniendo ansiedad por el futuro ni me voy a sentir depresivo depresiva por lo que estoy viviendo ni me voy a sentir estresado por mi entorno pero esto dice piensa en tu futuro no que el futuro es para no vale la gente no estudia hermano está bien no te preocupes por el futuro yo sí me preocupo o sea yo tengo que pensar en tener una póliza de vida un seguro un dinero ahorrado para qué pero para que si no lo necesita ahorita ahora sí porque yo no sé lo que pueda pasar mañana o sea aquí en la parte laboral preocúpate por ti preocúpate por ti para crecer para prosperar para tener tu negocio para avanzar algo no pierdas tu tiempo en lo laboral no pierdas tu tiempo negocio es preferible que pierdas tu tiempo en hacer negocios que perder tu tiempo con gente que no vale la pena veamos en el amor opas el arcano de la muerte aquí te está hablando del futuro tú estás casado casada maravilloso aquí me está hablando del futuro hablamos del futuro estamos en el futuro que te está diciendo oye tú estás comprometido con alguien pero aquí dice nace y muere un amor nace y muere un amor nace y muere un amor ¿qué te quiere decir? hermano no pierdas tu tiempo dice nace y muere un amor si yo sé que nace y muere un amor yo tengo que dedicarle el tiempo a mi vida amorosa la persona que amo la persona que se arriesga por mí la persona que me toma la mano que me dice las cosas sin miedo sin el amor aquí usted amiga está hablando de tu futuro se muere el amor nace un amor dice abrázate te pregunto le has preguntado a tu pareja cuánto te ama si se siente bien si se siente mal si está feliz si no está feliz tú le has preguntado tú le has preguntado cuántos detalles en el amor tienen ustedes en el amor en el amor hay vida hay vida en el amor solteros bastos copas un bien con un mal te pagan tienes caballo de oros hablamos de dinero hablamos de dinero es que te digo algo tú tienes una relación con alguien pero tú no te sientes feliz ya nada va a ser igual ya nada va a ser como antes ya nada soltero va a ser como antes amiga y amigo del signo de acuario ya nada es como antes y te digo algo en tus ojos una mujer enamorada se ve se siente se percibe un hombre enamorado se ve se siente se percibe se siente se percibe lo bonito se siente se percibe divorciado divorciada viudo viuda oros dinero hay un negocio que te va a venir una propuesta de negocios va a venir para ti hay un pago un dinero que tú vas a recibir un triunfo aquí acuario tienes que preocuparte más por tu tranquilidad por tu paz emocional por tu tranquilidad emocional más que en la parte económica tienes que preocuparte por tu tranquilidad emocional más que tu parte económica más que tu parte económica oíste y aquí veo que ha llegado la hora de que tengas un verdadero cambio un verdadero cambio en tu vida y necesitas darte el amor que te mereces divorciado te veo próspero te veo próspera pero hay algo que te detiene hay algo que que te atrasa y necesitas sacar de tu vida lo que no te conviene vamos con acuario primer decanato el caballo de copas es un viaje es una bendición del cielo el camino la vida va a poner al frente de ti a la persona que tú necesitas que tú requieres para ser feliz te vas a dar cuenta de alguien que no va a ser feliz y harás lo humanamente posible para ayudarle o para ayudarla te harás un baño una limpieza un despojo de liberación una purificación de tu aura una canalización energética te harás un baño espiritual atraerás la buena vibra segundo decanato embarazo en puerta dinero que llega a tu cuenta bancaria espadas te va a tocar enfrentarte a unas personas que tienen cierto poder tercer decanato una preocupación por un viaje alguien te hace pasar una pena una vergüenza oros te sientas a contar dinero acuario tú tienes amores con alguien o hay un hijo tuyo o una hija tuya que tiene amores con alguien que no es feliz con su pareja tú como madre vas a ver a tu hija vas a ver a tu hijo que no es feliz con la persona que tiene acuario en general algo va a suceder en tu familia se destapa una olla te abre una olla se descubre una situación te abre te abre te abre Gracias por ver el video